Pasamos a revisar el panorama internacional. La justicia determinó 23 años de prisión para el exministro de Luis Ignacio Lula da Silva. Esto por irregularidades en la estatal Petrobras. Tras el escándalo de la estatal Petrobras que implicó a varios políticos, la Justicia Federal de Brasil condenó a 23 años y 3 meses de prisión al exministro José Dirceu, quien fue presidente del Partido de los Trabajadores y uno de los hombres más influyentes durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. La sentencia fue dictada en primera instancia por el juez Sergio Moro, responsable por la investigación de las irregularidades en la estatal Petrobras, quien lo halló culpable de corrupción pasiva y activa y lavado de dinero. Recordemos que Dirceu fue ministro de la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva entre el año 2003 y el año 2005, cargo en el que fue sucedido por la hora mandataria suspendida de Brasil Dilma Rousseff, tras ser obligado a renunciar en medio de un grave escándalo de sobornos parlamentarios, por lo que fue condenado a 10 años y 10 meses de prisión. La sentencia contra Dirceu es la más dura dictada hasta ahora en el marco de la investigación sobre la corrupción de Petrobras, que salpica a medio centenar de políticos de todo el arco ideológico y una veintena de las más importantes empresas del país. Por lo que Moro justificó su decisión en que Dirceu, aún después de haber sido condenado por los escándalos del año 2005, se implicó en la trama de Petrobras y seguía recibiendo dinero de la corrupción, aún mientras cumplía su primera condena. Entre tanto, Dirceu, de 70 años de edad, es el dirigente más importante del Partido de los Trabajadores en ser arrestado en el caso. Se encuentra preso en Curitiba, en el sureste de Brasil, desde el mes de agosto de la pasada gestión 2015.